Mira todo lo que había quedado por hacer, pero mira todo lo que había hecho. Vamos a empezar por relatividad y luego pasamos a cuántico, ¿vale? Vale, aquí tenemos como tres grandes bloques. Un bloque que tiene que ver con la relación de longitudes y tiempos cuando estamos entre dos sistemas, ¿vale? Normalmente lo que más os cuesta es definir cuáles son los dos sistemas, ¿vale? La velocidad que relaciona a los dos le llamamos U, pero no siempre le damos la letra U como dato, o a veces está implícito en el enunciado, pero no se llama U, se llama de otra manera, ¿vale? Y típicamente U es la velocidad de S' vista desde S o viceversa, ¿vale? Y esto responde, es la versión, digamos, en una dimensión de la expresión esta que hemos usado que nos dice esto, ¿no? V2 más V'1 visto desde 2, ¿no? Bueno, pues la U sería equivalente a esto. Cómo se mueve un sistema respecto al otro, ¿vale? O sea, que no es una relativa. Esta relativa se refiere a cómo se ve este objeto desde 2, ¿vale? Pero la U, la que nos relaciona a los dos sistemas, es, en la vida clásica sería esta V2, ¿vale? La vida relativista la llamamos U, pero que viene de esa expresión generalizada, ¿vale? Entonces, uno de los bloques es, una vez que tenemos esto claro, distinguir entre tiempo propio Hola Y esa idea de dilatación del tiempo O la que llamamos longitud propia Y la idea esa de contracción de la longitud Entonces tenemos un parámetro, que es este parámetro gamma Que siempre es mayor que 1 Que tiene infinito cuando U tiende a C ¿Vale? Por eso decimos que es imposible superar o igualar la velocidad de la luz ¿Vale? No hay objetos que puedan ir tan rápido, ¿vale? Tenemos aquí un infinito Y si ya va la velocidad de la luz, que es el fotón Ya de serie viene con esa velocidad No aplica esta fórmula, ¿vale? Entonces cuando hablamos de dilatación del tiempo Como esto es mayor que 1 Lo que decimos es que un intervalo de tiempo En un sistema no propio a esa medida Es gamma por el tiempo propio Que le ponemos ahí un cerito para distinguirlo Y en cuanto a longitudes es al revés La longitud medida desde el sistema no propio Pues es esta expresión de aquí, ¿vale? Y ahora, la idea más importante De este como primer subbloque Esto lo podéis enmarcar Empiezo a ver El concepto De propio No está vinculado A ese Es decir, no es que uno diga Todo lo de S' es tiempo propio Y todo lo de S no No Puede haber un tiempo propio De algo que se mida desde S Y un tiempo propio de algo que se mida desde S' O sea, no es Lo que quiero decir con esto es que esto no es El tiempo propio o la longitud propia No es una propiedad del sistema Es una propiedad de la pregunta que nos estén haciendo Por ejemplo Dos aviones ¿De acuerdo? O un pasajero en tierra y un avión que se mueve El reloj que sujeta al que está en tierra Mide su tiempo propio El reloj que sujeta al tío que está en el avión Mide su tiempo propio también Los avisaditos tiempos propios ¿Vale? Pero son dos preguntas diferentes ¿Vale? Por eso hay una El problema es que he hablado hoy del aeropuerto O había uno que un cohete adelantaba A una persona en tierra Y decía No sé qué El parpadeo ¿No? El parpadeo El tiempo que tarda en parpadear ¿Vale? Pues ese es tiempo propio para el de la tierra ¿Vale? Pero luego Lo que marca el reloj de la nave Cuando pasa por delante Marca cero Y un segundo después Ve que su reloj marca no sé cuánto Pues eso es tiempo propio para la nave ¿Vale? La longitud Lo mismo Cualquier cosa que yo sujete Es longitud propia para mí Cualquier cosa La que esté en un sistema Por ejemplo Esta mesa Tiene longitud propia para mí ¿Vale? Pero una nave Que se esté Bueno Un avión que esté pasando por arriba ¿Vale? Lo que mide el pasillo del avión También es longitud propia Pero solo para el avión Así que vuelvo a lo mismo La longitud propia No es lo de la tierra O lo del avión Es depende de qué pregunta me haga ¿Vale? Depende de lo que yo me haga Entonces como esto es un poco confuso El segundo bloque es ¿Cómo puede sistematizar uno esto con Las ecuaciones de Lorentz? No sé si es contigo con Si te nunca me acuerdo Vale Y las ecuaciones de Lorentz me dice Fijaos Y para recordarlas Imaginaos En lo que se llama Relatividad de Galileo ¿Vale? Que es hasta el tema 4 Lo que nosotros decimos es La velocidad medida desde un sistema Es la velocidad del otro Más la relativa Así escribiríamos nosotros Esa fórmula Si llamásemos u a esa velocidad ¿Vale? Lo único que hay que tener cuidado Es que esto puede ser positivo o negativo Y esto también puede ser positivo o negativo Pero si tenéis claro lo que pasaba antes ¿Vale? Las fórmulas que voy a escribir ahora Deberían ser Naturales Bueno Entonces las expresiones de Lorentz Dice Supongan Suponiendo Que S' Se mueve con coordenada Positiva Respecto a S ¿Vale? S' Visto desde S Se mueve hacia la derecha ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta el tiempo? ¿Qué pasa con la coordenada? Yo estoy aquí quieto ¿Vale? Y este se mueve hacia allá Con velocidad u Cuanto más tiempo pasa ¿Qué le pasa a esta coordenada? ¿El más grande o el más pequeño? Más grande ¿No? Os acordaos de esas cosas De las ecuaciones de Lorentz A veces hay una decisión que tomar De hecho es la chuleta La voy a proyectar aquí para que la veáis ¿Veis que dice aquí una frase Así un poco misteriosa ¿No? Dice Asumiendo que S' Tiene velocidad positiva Cambiar a menos u En caso contrario Aquí lo que me está diciendo Es que estas fórmulas Están escritas En el supuesto De que este Se aleja hacia la derecha No se No se acerca Digamos Hacia la derecha ¿Vale? Pero es lo que pasa también Con Galileo ¿No? Si la velocidad Si yo integro esta ecuación En el espacio de Galileo Lo que me quedaría es El desplazamiento Medido desde S Será igual a más menos Menos u por t El equivalente a esta fórmula En Lorenz O sea, x es igual a Lo voy a poner así x' más u por t ¿Vale? Esto suponiendo que la u sea positiva Esto sería lo que haríamos en Galileo Cuanto más tiempo pasa ¿Vale? Más grande va creciendo esta coordenada Y ahora ¿Qué cambia en relatividad? Pues que todo va escalado Y además el tiempo es diferente para cada uno Luego esta expresión no es más que esta Que usábamos en cinemática Bueno, pero Con un poquito de cuidado ¿Vale? Aunque yo os voy a dar las fórmulas Pero bueno Es bueno que entendáis Sobre todo Para tomar esa decisión De si pongo más o pongo menos Vamos con las demás El tiempo Es gamma T' Más ux' Partido por c cuadrado x' es gamma Ya Si uno va con más La otra va con menos ¿No? Que uno se acerca O sea, si uno crece hacia la derecha El otro se hace más negativo cada vez ¿No? Cuanto más lejos es este Más negativo me parece que está este ¿No? A mi izquierda Por eso hay aquí un signo menos ¿No? Menos U por t Y por último T' Gamma T Menos ux Partido por c cuadrado Y luego está Esto es La equivalente A esta expresión Y ahora está La equivalente A la velocidad Que es mucho más fea Que vale La velocidad En x Vista desde s Es igual A la velocidad U Más La velocidad en x Vista desde s' Vista desde s' Vista desde s' Pero bueno También nos la doy V' x será Vx menos 1 Porque ahora la voy a alejarse Hacia allá Desde mi perspectiva 1 menos Vx partido por c Y luego Y luego esto es Si la relación es Entre x' y x En el eje z Pues cambiaríamos aquí Vz y vz más Y las otras no se enteran Es decir Vi se ve igual En los dos sistemas Y vz se ve igual En los dos sistemas Ya digo que esto solo Sin mi problema Resulta que todo va en el eje x Y va todo cedo Entonces tenemos dos caminos Para calcular este tipo de cosas ¿Cuál es mejor? Depende de cada uno Yo creo que Lore Tiene la ventaja De que siempre hay cosas fáciles de ver Por ejemplo Si me dicen que en un cohete El observador está en el pico del cohete Pues entonces su coordenada Todo el tiempo va a ser cero El pico para él va a estar en cero Es donde estoy yo Eso es fácil siempre de ver Pero bueno Luego hacemos un pareja Y nos falta el último bloque Que son las colisiones Y aquí todo es un poquito Más fácil por un lado Y más difícil por el otro Por un lado solo hay dos tipos O son elásticas Que ya sabemos que significa Que se conserva La energía Y la cantidad de movimiento En este caso es la energía total No solo la cinética Como pasaba en En cinemática O sea en el clásico Y luego tenemos la Perfectamente inelástica Perfectamente inelástica Que se conserva también La energía Y la cantidad de movimiento ¿Cuál es la diferencia? Que aquí también se conserva la masa Y aquí la masa no Se pierde masa O se gana masa ¿Vale? Esa diferencia entre lo de antes Y lo de después Es lo que se usa En las bombas atómicas La energía atómica viene O nuclear Viene de esas diferencias Entre La energía que se pierde En forma de masa O se gana en forma de masa Y luego tenemos El primo hermano De la perfectamente inelástica ¿Vale? Esto básicamente lo que significa es Que yo cojo dos cosas Y me da otra cosa diferente ¿Vale? Pero luego tenemos El primo hermano Que es la desintegración Es como la inelástica Pero vista el vídeo Y pierde el vídeo al revés Desintegración ¿Vale? Es en una cosa Que se parte En más cosas ¿Vale? Dos o más ¿Vale? Y de nuevo Como es la primera hermana Se conserva la energía Y la cantidad de movimiento Pero no la masa Eso por una parte ¿Vale? ¿Qué más cosas hay que saber? Bueno pues antes La energía cinética No relativista Valía MV cuadrado Partió por dos Pero también se puede escribir Como P cuadrado Partió por dos M Porque sabemos Que P es M por V ¿Vale? Pero esa es la energía cinética Clásica ¿Vale? La de verdad Esta solo vale Cuando las velocidades Son pequeñas La de verdad Es un poquito más difícil Entonces yo os voy a dar Estas fórmulas Pero bueno La más importante Es la de la energía total La energía total Viene de dos términos El famoso MC cuadrado De Einstein Y la cantidad de movimiento Por la velocidad De la luz al cuadrado Si uno hace un desarrollo En serie de Taylor De esta raíz cuadrada Cuando P es muy chiquitito Nos queda aquella fórmula ¿Vale? Nos queda MC cuadrado Más aquella fórmula ¿Vale? La energía cinética Se puede escribir Bueno, esto también Se puede escribir Como gamma MC cuadrado Donde este gamma Es igual que antes Solo que ahora Lo que importa es Esta U Es la velocidad De la partícula ¿Vale? Respecto a un cierto sistema Luego la masa También depende De quien la mida Yo siempre tengo La misma masa En mi sistema Pero si alguien Me ve moverme Me ve menos masa ¿De acuerdo? Pero más masa Porque el gamma es mayor Pero Y la energía cinética Se puede escribir De muchas maneras Se puede escribir Como la energía total Si le quito Dime, dime ¿Cómo funciona En la elástica Se conserva la energía total? La energía total La cantidad de aumento total Y la masa total De todos los que participan ¿Vale? Entonces la energía cinética Se puede escribir Como la total Si le quito esta masa El famoso MC cuadrado De Einstein Esto es lo que se llama Masa en reposo ¿Y por qué se llama en reposo? Porque en reposo No hay cantidad de movimiento Por tanto esto es cero Y me queda la raíz cuadrada De MC cuadrado Al cuadrado ¿Vale? Así que ya está O también se puede poner Usando esta fórmula Como Gamma menos uno MC cuadrado Todos son combinaciones De estas fórmulas La cantidad de movimiento Se puede despejar de aquí ¿Vale? Pero también se puede poner Como gamma M por U Donde U de nuevo Es la velocidad de la partícula Entonces ya digo Todas estas fórmulas Solo las doy yo Pero todo viene de la misma Todo se deduce De en realidad De esta y esta Se deduce en todas las demás Y todas son parecidas A las de antes Por ejemplo Antes teníamos M por V Pues ahora es Gamma M por V Por ejemplo así ¿Vale? La energía Pues si os acordáis De esta fórmula De Einstein famosa Pues en vez de MC cuadrado Si se mueve Pues gamma MC cuadrado ¿Vale? Y esto Parece así como El módulo cuadrado De un vector ¿No? O sea lo típico De las componentes ¿No? Esto parece la aceleración total La tangencial la normal Eso tiene una aplicación Por ahí esotérica Pero bueno Podéis verlo Como que es el módulo cuadrado De dos componentes ¿No? La velocidad Y la energía Reposal Pero bueno Ya digo que estas son las doy yo Y ya está No hay más Esta es toda la relatividad Dicho así parece fácil Entonces ¿Dónde están Los collos de botella Los problemas? Está en identificar bien Los sistemas de referencia Si hay dos O hay tres Normalmente hay dos Pero a veces hay tres Pero normalmente Pensáis que hay tres Porque habéis tres velocidades Y no sabéis cuál es cuál El siguiente problema Es identificar Qué es tiempo propio Y qué no lo es ¿Vale? Y en el caso de colisiones Pues saber qué ecuaciones usas Claro Y de nuevo Todo esto Es en tres dimensiones Entonces en tres dimensiones Hay que ver Qué es lo que se conserva Cuando yo digo Que se conserva esto Se conserva el vector ¿Vale? Bueno Ya ¿Preguntas? Y tengo más preguntas Respecto a las ecuaciones Esas de El orden Y no Y la otra La del tiempo Igual la va Sí O sea que nunca sé Cómo cuál usaba La del cuadro En realidad puedes usar Esta ¿No? Sí Esta es la misma Que esta De alguna manera ¿Vale? Cuando estás midiendo En la misma coordenada Si te das cuenta Imagínate que yo empiezo Con los dos relojes Sincronizados a cero ¿Vale? Y ahora Me dicen El tiempo propio Es el que pasa En el sistema En el que tú tienes el reloj Si yo estoy sujetando Un reloj La coordenada del reloj Es la misma Siempre en ese sistema Luego la X' Sería igual En los dos instantes Entonces si yo cojo Y resto Esto menos lo que pasaba Al principio Te mediría esta parte Porque es la misma Y me queda La expresión de arriba Aquí el tiempo propio Sería este Porque es sujeto al reloj Pero si el reloj Donde estás en el otro sistema En el sistema S Lo que no cambia Es esta coordenada X Entonces si te das cuenta Ahora el tiempo propio Sería en el sistema De la Tierra Y el que no lo ve Pero vuelve a ser La misma fórmula El intervalo de tiempo Es gamma Por el tiempo propio ¿Cómo sé que es propio? Porque tengo la misma Coordenada En los dos eventos El parpadeo Está en el mismo sitio Respecto a mi X Pero distinto Respecto a la prima Y la longitud igual Si no coge cualquiera De estas Si yo estoy en mi sistema Los dos extremos Del Wally Por ejemplo Los tengo en mi sistema En el mismo instante Es coordenada 0 Y esto es 10 centímetros O 15 O lo que sea Pero lo veo en mi sistema En el mismo instante Porque no me estoy moviendo En cambio Si alguien se mueve Cuando le llega la luz De este Y le llega de este El objeto ha seguido moviéndose Entonces en ese caso ¿Qué pasa? Que mi tiempo es el mismo ¿Vale? Y entonces Es el otro El que está viendo Con la componente diferente Esa es un poco la idea ¿Cuál no usarlo? Pues bueno Eso ya depende De los datos Los valores valen siempre Lo otro depende De cómo me estén dando La información Más preguntas Mario Bueno Vamos a hacer Vamos a empezar por el final Si acaso Quizá Vamos a empezar por el final 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 Este Este es el de diciembre Bueno ¿Sabéis? ¿Eh? ¿Qué te ha dicho Pueden matar? Bueno No se ha visto peores Dice Un núcleo de euterio Se desintegra Emitiendo un neutrón Hacia la izquierda Y un protón Hacia la derecha Estamos en esta parte De la desintegración Pero no me olviden Nada de ella De hecho Vale El protón Tiene energía cinética K sub cero Y se mueve Paralelo al eje X Donde realiza una colisión Elástica Ya sé que se conserva La energía Y la masa Y la cantidad de movimiento ¿Vale? Con otro protón en reposo Ambas velocidades Referidas a un observador En la tierra Tras la colisión Los protones viajan Con ángulos iguales Respecto al eje X Este sale para arriba Este sale para abajo Pero con el mismo ángulo Calcular la velocidad inicial Del protón móvil ¿Vale? Que es este de aquí El ángulo que forman Los dos protones Tras la colisión Y luego Sabiendo que el neutrón Salió hacia la izquierda Con esa velocidad Calcular el vector Velocidad del protón Referido al sistema De referencia Que viaja el neutrón Bueno Esto me suena a mí Algo de Lorent ¿No? Velocidades relativas Etcétera Y esto me suena a colisiones Así que vamos a analizar Las colisiones Bueno En realidad Este es más fácil Porque me está pidiendo La velocidad inicial Me están diciendo Que la energía cinética Es K sub 0 Lo que me está pidiendo es Cuanto va en la velocidad inicial De ese objeto Esto ya es Combinatoria De estas fórmulas Aquí abajo Pues casi Buscar la que más nos guste Entonces tenemos varios caminos Fijaos que me están pidiendo También la cantidad de movimiento Inicial ¿Vale? O sea que por un lado Quiero calcular esto Y por otro lado Quiero calcular la velocidad Que va aquí dentro ¿Vale? Pero fijaos que La propia cantidad de movimiento Esta es la velocidad Que me están pidiendo Así que Si calculo Si calculo esta velocidad Saco la cantidad de movimiento Y viceversa Y luego la pregunta es ¿Cómo puedo sacar esto? ¿Vale? Por otro lado Lo que os decía La energía total La puedo poner como Cinética Más reposo Esta me la están dando La masa del Del protón Y me están dando La energía inicial Luego con esto Podría calcular Por ejemplo La energía total ¿Vale? Otra fórmula que puedo usar Que no está aquí Pero es la que he dicho antes La energía es Gamma Por MC cuadrado Si conociese la energía Tendría gamma ¿Vale? Y si tuviese la cantidad De movimiento y gamma Tendría la velocidad Entonces si yo divido Esta es una manera de hacerlo Si yo divido Ves que se me va la gamma Y ya tendría Un como función De P y de E Por ejemplo ¿Vale? Entonces veis que puedo elegir Varios términos alternativos ¿Vale? ¿Cuál es el más rápido? Pues no lo sé No está muy claro nunca ¿Vale? Pero podemos intentar Explorarlo Por ejemplo Como yo ya tengo La energía cinética ¿Vale? No me cuesta nada Sacar la energía total Así que vamos a calcular La energía total Volvemos a los datos Y tenemos Energía total Igual A energía cinética Más MC cuadrado La M es 938 Mega electronvoltios Por C cuadrado Y al multiplicar Por C cuadrado Se me convierten En estas unidades Tan raras ¿No? Que estamos usando De mega electronvoltios Así que esto nos queda 8, 7, 8 8, 7, 8 Mega electronvoltios Ya tenemos la energía total Esto es una manera ¿Vale? ¿Podemos sacar la P? Pues sí La P ya es automática Porque de nuevo E cuadrado es MC cuadrado Cuadrado Más P cuadrado C cuadrado Así que también podría despejar La P de aquí ¿Cuánto esto me queda? La raíz cuadrada de 1878 cuadrado Menos 938 cuadrado ¿Vale? Esto sería PC Realmente ¿Vale? Para tener las unidades Lo que de eso No sé cuánto da Calculado Y ahora Una vez que saco Este numerito Lo que decía ¿No? Como yo sé que P Es Gamma MU Y yo sé que la energía Es Gamma MC cuadrado Si yo divido Me ahorro calcular la gamma A mí no me gusta calcular la gamma Porque son raíces y cosas Y al final es un rollo Por eso estoy haciendo esto Pero veis aquí ya que me queda Y la M se va también Esto me quedaría PC cuadrado Partido por E Entonces ya hemos calculado la P De esta fórmula Que Me lo pedían también Y de aquí sacaríamos la 1 ¿Vale? Es que es un poco de casuística Ya digo Se puede sacar antes De la gamma Porque tenemos Lo voy a poner aquí K es gamma Menos 1 MC cuadrado Luego nos quedaría Gamma igual a 1 Más K Partido por MC cuadrado Así que esto sería 1 más 940 Entre 938 Que va a ser 1 y un poquito Y ahora como esta gamma Es 1 partido por raíz De 1 menos 1 cuadrado Partido por C cuadrado Pues de aquí despejaríamos ¿Vale? Y me tiene que dar lo mismo Cuidado con los redondeos Si tenemos velocidades pequeñas No podemos redondearlo a 0 Porque entonces nos queda Gamma igual a 1 Y no hay relatividad que valga aquí ¿Vale? Aunque gamma sea 1,0000000 Hay que guardar ese 0,0,0,0 ¿Vale? Bueno, preguntas ¿Vale? Esto era de calendamiento Para tener todos los ingredientes Para la colisión Mario, me ha dicho Carlos Que le has el chat Señor Tengo una duda Si S' se mueve hacia la derecha Solo ponemos el menos A la velocidad O también a la posición X Perdón Si S' se mueve hacia la izquierda A ver Normalmente ponemos los sistemas Con las X Hacia la derecha Las dos O sea que la X Siempre es positiva Hacia allá Y la X' también Aunque la velocidad Vaya para allá O sea que lo que no hago Es esto Esto no ¿Vale? Las X Las vamos a medir siempre Para la derecha Los dos Gracias a la duda Vamos con la colisión Como me dice Colisión elástica Se conserva La cantidad de movimiento Y la energía Y la masa No hace falta usarlo Como ecuación ¿Vale? Pero va implícito De esas dos Entonces cantidad de movimiento Pues P antes Igual a P Después ¿Vale? ¿Antes qué tenemos? Tenemos A este protón Que llamamos Protón 1 Moviéndose Y a este protón 2 Quieto Así que tendremos Este que hemos calculado En el apartado A El apartado A Más Este Del protón 2 Que está En reposo Antes de la colisión Esto sería el antes Y después Tendremos La cantidad de movimiento Con la que sale Hacia arriba Hacia abajo El protón 1 Más la cantidad de movimiento Con la que sale Hacia arriba El protón 2 Pero de nuevo Estos son vectores Así que son dos ecuaciones Así que voy a analizar El sistema de la tierra X e Y En el eje X Tendremos El P sub 0 Del apartado A Y ahora esto Sería igual a P sub 1 Coseno de teta medios Más P sub 2 Coseno de teta medios Y en el eje Y Tendremos 0 Porque El protón inicial Y el otro Este está en reposo Y este se mueve horizontal Luego no tiene componente vertical Pues será igual a Menos P1 Seno de teta medios Más P2 Seno de teta medios ¿Vale? Es como uno que había Del tema de sistemas Clásico ¿no? Que eran dos bolas de villano Una salía así Solo que aquí eran dos ángulos diferentes Bien De esta ecuación Fijaos Seno de teta medios Y seno de teta medios Se cancela Y lo que me queda Es que el módulo de P1 Es igual al módulo de P2 Le vamos a llamar Simplemente P Para no arrastrar letras Y ahora de la ecuación Y ahora de la ecuación de arriba Tendremos P sub 0 Que he calculado En el apartado A Será igual a 2P Coseno de teta medios Y ya tenemos Una ecuación Fijaos que no conozco P ni el ángulo Luego necesito más ecuaciones Si me hubiesen dado el ángulo Ya podría haber calculado P Pero no lo conozco ¿Vale? Venga ¿Dudas o preguntas? Seguimos Vamos con la energía Vamos con la conservación de energía Lo mismo La energía antes Ahora es un escalar Igual a la energía total después Aquí mucho cuidado ¿Qué energía tendría antes? Pues es la energía La energía Que hemos sacado en el apartado A Está por ahí escrito todavía ¿No? 1.878 Megalectron voltios ¿Cuál es la energía inicial Del protón 2? Está en reposo Eso significa No que no tenga energía Sino que toda la energía Que tiene Es la energía Esta de Einstein Del reposo Así que Aquí advertencia Esto es un fallo muy común Dejase esto fuera ¿Vale? Que no se os olvide También tiene energía El que está en reposo Lo que no tiene es cinética ¿Vale? Y esto se da igual A la energía de salida Del protón 1 Más la energía de salida Del protón 2 Y ahora Tiramos de fórmula La energía del protón 1 Será Su masa en reposo Más su cantidad de movimiento Pero le hemos llamado Simplemente P Porque hemos visto Que era igual a la otra ¿Cuánto vale La energía del otro? Pues Su masa en reposo Al cuadrado Más su cantidad de movimiento Que de nuevo Le podríamos llamar P sub 2 Pero hemos visto antes Que se llama P Así que son iguales Por tanto Tenemos otra segunda ecuación Que me dice E sub 0 Más MC cuadrado Igual a dos veces Raíz cuadrada de MC cuadrado cuadrado Esto lo hemos calculado En el apartado A Esto es dato Esto es dato Esto es incógnita De ahí sacamos la P Y de la otra ecuación Sacamos el anulo Las ecuaciones Con dos incógnitas ¿Vale? Problemas Típicos Pues Tratar la cantidad de movimiento Como un escalar Me tengo un vector Y ya no se me ocurre más Si no hacéis eso Os falta esta ecuación Aunque fijaos Se podía haber argumentado Y de hecho Alguno lo hice Y se lo puse bien Podíais haber dicho Como estos dos protones Tienen la misma masa Y salen con el mismo ángulo Son indistinguibles Realmente Yo podría dar la vuelta A la pizarra Y sería el mismo problema Luego entonces Van a tener la misma energía Y la misma cantidad de movimiento O sea que esta expresión La podíais haber sacado Simplemente del propio dibujo Eso no es cierto Siempre Es cierto en este caso Porque el ángulo es igual ¿Vale? Dime, dime Te cuesta sacarlo de la cabeza ¿No? Igualmente Es la parte Con números Casi siempre va a hacer Con números Pero bueno Que si uno conecta Cuando ves la solución Dices Esto de que sean iguales Pasa siempre La pregunta que va a hacer Esto pasa siempre Que sean protones Yo os digo No Pasa siempre Porque son protones Y además El ángulo es igual Si no fuesen los dos Con la misma masa O tuviesen ángulos diferentes No valdría Imagínate que ahora En el examen Pongo la misma Esto es un protón Y esto es un neutrón Aunque sea el mismo ángulo Ya no vale eso ¿Vale? O sí Bueno Vamos con el último Nos dice Saliendo que el neutrón Salió hacia la izquierda Con esa velocidad Vista desde el suelo Calcular la velocidad Referida al sistema Referencia Al que viaja El neutrón A ver Que viaja con el neutrón Ah vale Me están pidiendo La velocidad de este Visto desde un sistema Que está con este neutrón Entonces La Tierra es S Este de aquí es S' Porque viaja con el neutrón ¿Vale? Y este viaja Hacia la izquierda Luego las fórmulas De Lorenz Esto es un menos ¿De acuerdo? Y me están pidiendo La velocidad de este otro Fijaos Como este sistema Se mueve hacia la izquierda Como S' Viaja hacia la izquierda Con esa velocidad Eso significa Que las coordenadas verticales Son iguales En el eje Y Esta velocidad en el eje Y No se entera Y ahora La velocidad en el eje X Hay que usar Las fórmulas de Lorenz Pero cambiándole el signo ¿Vale? Yo lo que quiero ver Es la velocidad relativa A S' De este sistema Entonces esto será Quiero utilizar esta fórmula Pero con el signo cambiado ¿Vale? Porque mi sistema Viene hacia la izquierda Así que esto será Voy a ponerlo aquí V' X Es igual a VX Que es la velocidad X Del protón 2 Visto desde S Desde la Tierra Ahora Más U Ya digo que este más Es porque mi sistema Hacia la izquierda Y estas fórmulas son Suponiendo que va hacia la derecha Partido por Uno también más U por VX Partido por C cuadrado ¿Vale? Entonces ¿Quién es esta U? Esta es la velocidad de C' Que es la velocidad del neutrón Que es el dato ese Que me están dando por ahí Ahora no lo veo Pero está por ahí arriba Más arriba 0,8c Voy a ponerle 0,8c Pero hacia allá Ya no le pongo el signo ¿Vale? Porque el signo está implícito aquí Así que solo me quedo con el módulo Esto es la U Ahora VX No lo conozco Y VI Tampoco lo conozco Pero conozco P Pero hemos calculado En el apartado B Y yo sé que P vale Gamma por MU ¿Vale? Entonces esto lo separa En dos componentes ¿Vale? Y ahí saco la velocidad en X Y la velocidad en Y Lo sustituyo en la otra fórmula Y problema resulto Tengo un poco pastiche Para meter las otras fórmulas Pero bueno Esto es lo que llamábamos Esto sería la velocidad del protón 2 Ya no es la de antes Velocidad del protón 2 Esto se llama igual Pero bueno Hay que tener mucho cuidado Con la notación Las fórmulas son genéricas Pero luego hay que aplicarlas En cada caso Variantes Es lo que sé Podrían habernos Haber empezado el problema antes Con la desintegración Porque lo he dicho Esto se desintegra De esta manera De hecho Para estudiar la desintegración Aparte del protón y el neutrón Me faltaría No sé si es un neutrino O un fotón Es decir Que falta otra cosa Que también tiene energía Pero eso nos daría igual Otra variante Ya solo veo Este protón 1 Y me dicen Que colisiona con otra cosa Y se queda En una nueva partícula Unidad Imaginaos Si un protón y un neutrón Se quedan unidos Eso es el núcleo Del deuterio El deuterio Es como un hidrógeno Pero con un neutrón extra Es un isótopo ¿Vale? Que es precisamente El deuterón este Que me estaban diciendo A mí Así es una manera De fabricar Que así es como se fabrica Ahora en aceleradores De partículas Cuando uno tiene deuterio ¿Vale? No espera a buscarla A una mina ¿Vale? Lo puede fabricar Una colisión Entre hidrógeno Y neutrones Bueno No sé Más variante Pues poner otras masas Otros ángulos No sé Si tampoco da mucho juego A las colisiones Vamos a hacer de los otros Que yo le cuesta un poquito más Eso podemos hacer el de este año ¿No? Eso podemos hacer el de este año ¿No? ¿Por qué? No sé si lo veis bien. No sé si lo veis bien. ¿Vale? Entonces, esto es lo que en física clásica llamamos V'B visto desde A. Si usamos la física clásica, para que a veces ayuden antes de empezar a hacer fórmula, diríamos que esto es VB menos VA, ¿verdad? Esta es la fórmula que usábamos antes de ver relatividad especial. Pero esto siempre decíamos que eran absolutas, relativas a la Tierra, al suelo. Ahora hay que ver si el suelo es el sistema del que yo sé algo. Esto es Galileo. Ahora la pregunta es, ¿qué información tengo yo? Pues me dicen, conozco las velocidades respecto a la Tierra y me están pidiendo la de B visto desde A. Luego, para mí, A va a ser el sistema S' y la Tierra va a ser el sistema S. Hubo gente que empezaba A, S, S' y S' porque me ponía el sistema, ¿vale? Es otro sistema, pero ese no me vale para nada. ¿Veis? Aquí hay como tres sistemas. En realidad, en realidad, todo se mueve, ¿no? La Tierra se mueve, todo se mueve, ¿vale? Pero bueno, para mí, los sistemas más acordes a la pregunta que me hacen es que quiero ver algo respecto a A y a los datos que tengo, y es que me dan velocidad respecto a la Tierra, es llamar a la de la Tierra S y a este S'. Y ahora, visto desde la Tierra, ¿este se aleja? Sí, ¿no? Pues entonces, esta VA es la U y además es positiva, porque el cohete se aleja de mi sistema de la Tierra. ¿Veis? Entonces, la U famosa de las fórmulas es VA y lo que me están pidiendo es V'. Así que voy a Lorentz y tendremos V', podemos ponerle subíndices, B visto desde A, será la velocidad de B vista desde la Tierra menos la velocidad de A vista desde la Tierra, V'V'V'V'A partió por C cuadrado. ¿Veis que no he puesto la U por ningún lado? Esto es lo que la fórmula de Lorentz se llama U. Pero si os dais cuenta, de cabeza lo podéis hacer si empezáis por la física clásica y luego el signo este lo bajáis abajo con esta expresión. ¿Vale? Hay un menos arriba y un menos abajo. Y el numerador lo podéis ver con la física clásica. Si os ayudo. ¿Vale? Entonces, dato, 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 todo está perfecto. ¿Vale? Así que apartado, resuelto. Y ahora, cuidadito. Todo lo que me van a pedir a partir de ahora, tomando como origen de espacio-tiempo, el origen del satélite B para ambos satélites, determina las coordenadas del espacio-tiempo en estos cuatro eventos. ¿Vale? Entonces, ahora la U esta de la que estamos hablando todo el tiempo, ¿de acuerdo? Hay que mantenerla. ¿Vale? Cuando yo hablo de el origen pasa por aquí, el otro pasa por allá. ¿Vale? Es un problema completamente diferente. ¿Qué es lo que me está pidiendo en los siguientes apartados? Cosas que relacionan lo que veo desde A y lo que veo desde B. Luego, para los siguientes apartados, tengo que cambiar mis sistemas de referencia. Si les quiero seguir llamando S y S'. Entonces, para mí ahora S va a ser el satélite A y S' va a ser el satélite B. Si quiero seguir llamándoles S y S'. Y ahora, la U esa que aparece en las fórmulas de Lórez, esta es la que hemos calculado antes. Porque lo que estoy haciendo es comparar lo que veo desde A y lo que veo desde B. Luego, lo que me importa es la velocidad entre ellos, no con la Tierra. Esa ya me da igual. Entonces, en todas las fórmulas, esta U es la que hemos calculado en el apartado A, la velocidad relativa que hemos calculado en el apartado A. Pues ya está. Sabiendo eso, ya es el problema de clase de los cohetes, de la cola, el chino, que lanzan... Pero bueno, vamos a hacerlo. Vale, me están pidiendo directamente coordenadas espacio-tiempo. Luego, lo que me están diciendo es dame la X, la T, la X' y la T' de todos esos eventos. A mí me gusta hacer una tabla. Porque me ayuda a pensar. Si os viene bien, pues lo hacéis. Entonces, en la fila de arriba voy a poner todo lo que veo desde A. Y en la otra voy a poner todo lo que veo desde B. Entonces, empezamos por A. Primer evento. El origen de A pasa por el origen de B. Como me he dicho antes, que los orígenes están justo en el morro y que sincronizan los relojes en ese instante. Voy a poner... A ver, la anotación que voy a usar es posición y tiempo. Estos paréntesis son posición y tiempo. Lo de aquí arriba va a ser XT y aquí X' T'. Entonces, apartado B. El morro está en el origen y es sincronizado en el reloj a cero. Visto desde B el evento que me están hablando, que los dos morros se cruzan, también desde B ocurre en su morro. Luego, su posición vista desde B es cero y el tiempo se ha sincronizado. Esto me lo han dado. Ya está. Vamos con C. La cola de B pasa por el origen de A. Hago un dibujito. Esto es S. Tenemos el satélite. Tenemos el otro satélite. Esto es B. Esto es A. Esto es S'. Recordemos que el que manda siempre en estas decisiones es el que lo ve desde su origen. Fijaos que A está viendo, mira por la ventanilla y ve el culo del otro satélite pasando por delante. Luego, visto desde S, esta coordenada es cero. Visto desde el otro satélite, la cola es lo que está ahí atrás. Como yo mido siempre la longitud de mi satélite, de mi nave o de mi cohete, cuando lo fabrico y estoy montado en él, pues esto será menos la longitud natural que tiene ese cohete. Ese satélite. ¿Por qué menos? Por la pregunta que había en el chat. Porque yo miro las X para allá. Y fijaos que si esto es cero, pues este está a la izquierda de cero. Es negativo. Y ya está. Con esas dos piezas de información lo tengo todo. ¿Por qué? Porque tengo X y X'. Y ahora ya a jugar a los Sudokus. ¿Qué puedo sacar con esos dos? Pues por ejemplo, de esta fórmula podría sacarte prima. O de esta fórmula podría sacarte ¿Puedes sacar con esas fórmulas de longitud propia? Vale, entonces si hacemos longitud propia. Arranco el reloj cuando el otro pasa, su morro pasa por este. Y paro el reloj cuando desde la cabeza de A yo veo el culo del otro. Luego el que mide tiempo propio en este caso es A. ¿Vale? Así que eso va a ser el tiempo propio. O sea, la T que yo saque va a ser propia. Y la otra será gamma por T. O sea, que lo que me queda aquí al final va a ser gamma por lo que aparece aquí. ¿Vale? Pues estoy restando a cero que es el intervalo. Y ahora, ¿qué pasa con las longitudes? Yo estoy en A y veo el cohete pasado. ¿Veo ese cohete con su longitud? ¿O lo veo más grande o más pequeño? Lo veo más pequeño. Es lo que os decía el tráfico en Madrid. Cuando yo estoy parado en la acera veo los coches en Madrid contraídos. Porque el coche de fábrica me diría lo que sea pero como yo lo veo muy rápido veo esa longitud contraída. Pues ¿qué es lo que estoy viendo yo desde mi sistema? Estaría viendo esta longitud un poquito más pequeña porque estoy midiendo la longitud de un objeto que está fuera de mi posición. ¿Vale? Y ahora, como he dicho antes esto es un tiempo no propio. Luego el tiempo propio será gamma por el otro tiempo. ¿Te das cuenta? Estoy corrigiendo como si corrigiese esta gamma con esta menos gamma. ¿Vale? Caltan las c's y todas estas historias, ¿no? Pero bueno. ¿Lo ves? Pero bueno, esto son longitudes. He mezclado longitudes con tiempo. Pero bueno, ya está. Como la x es cero vamos a empezar por por esta. Como esto es menos l cero veis que t me queda menos l cero partido por gamma. ¿Vale? Y ahora lo que os decía el otro tiempo pues será esto multiplicado por gamma pero lo podemos sacar también de aquí como este es cero menos por menos más me queda l cero partido por uno. Aquí me falta una u yo creo. Ya está. Entonces ves que este tiempo es más grande que este tiempo porque este b dilatado el tiempo porque no es su sistema propio porque los dos eventos lo mido desde el reloj del morro de A. Lo podíamos haber sacado pues lo pedí, ¿no? Calculo ese tiempo multiplico por gamma Vamos con D. La origen la origen de B pasa a la cola de A está escrito en ruso. La origen de B pasa a la cola de A. ¿Vale? ¿Qué tiempo es este? ¿Qué evento estoy leyendo aquí? Esto ocurrió antes de que empezase a sincronizar. Este es A y el otro está justo aquí. Esto es la cola de A y el sistema justo coincide aquí. ¿Vale? Entonces esto me va a quedar tiempos negativos. De nuevo si lo hacemos por contracción y dilatación es confuso pero si lo hago por coordenadas es muy fácil. ¿Qué coordenada tiene este punto visto desde aquí? Bueno, se leo. No es el cero porque está dentro de su sistema y es lo que mide cuando compro el satélite en la tienda de satélite es lo que me decía que me diría. ¿Qué coordenada tiene este punto desde este otro? Cero. Pues entonces aquí pongo cero y aquí pongo menos el cero y ahora ya sudo q. Con x y x' que puedo sacar. Me va a quedar tiempos negativos. No pasa nada. Tiempos negativos es tiempo antes de ese cero. ¿Y en el cd eso es un tiempo negativo? Probablemente haya hecho alguna cosa mala al despejar. Creo que esto es un más porque puse aquí este cero como este es negativo se me va con este. Sí, perdona. Esto es más. ¿Vale? Lo vamos a hacer. Si x' es cero me cargo este y me queda que t vale x partido por u. Entonces me queda menos habrá menos l cero partido por u. Ese es tiempo negativo. Y ahora si x' es cero me puedo cargar este y me queda t t' es t partido por gamma. Así que es menos l cero partido por gamma. Entonces es un poco lío al principio pero si lo pilláis es más fácil. Casi es uno. ¿Preguntas, dudas? Vamos con de lo que es fácil o fácil difícil pero bueno cuando no le pilla tranquilo no está bien. Bien. vamos con de lo que es vamos con de lo que es más